Ajá, hoy es miércoles de amor y aquí está la doctora Cecilia, alegría la doctora amor y vamos a hablar de si es cierto o no que las redes sociales son las nuevas villanas de las relaciones amorosas. Ay, querida, sí lo son, sí lo son. ¿Y cómo es eso? Se han convertido en un espanto realmente, porque ¿qué sucede? Número uno, primero nos asombraron, ¡ay, qué novedad, qué novedad! Número dos, nos cautivaron, ¡ay, qué divertido, qué divertido! Y número tres, nos obsesionaron, ahora estamos mirando las redes sociales mucho más de lo que le dedicamos tiempo a nuestra familia. Es decir, pasamos en promedio de cuatro a seis horas diarias solo mirando lo que están las redes sociales y a la familia, ¿qué le dedicamos? De repente cinco minutos de conversación con el esposo cuando llega a casa. Ah, no, no, y si llega y a lo mejor está relajándose con la esposa al lado o puede ser también al revés y metidos en el celular. Los dos, igualito que cuando van a cenar, van a cenar y yo veo a las parejas que yo digo, tienen que estar casados, porque si están en dating no van a hacer eso, porque es una regla básica del dating. No pongas el celular en la mesa ni mire el mensaje cuando estás en un date. Doctora, porque usted dice que son villanos, las villanas, ¿qué ocurre en esas redes que nos vuelven locas? Claro, porque número uno puede generar mucho celo y mucha envidia el mirar lo que están viviendo otras parejas perfectas. Compararse. Ay, se la pasan todo el tiempo de viaje. Mira tú a dónde se la llevó. Tú no me llevas a mí a ninguna parte. Exacto, qué barbaridad. ¿Cuánto ha sido la última vez que me has comprado el auto? El de Yailin. Las rosas, la no sé qué. Y siempre comparando y además deseando, por ejemplo, una mujer que está mirando que su amiga tiene un esposo así, dice, ¿cómo me gustaría tener a tu esposo? Ay, no. No se lo dice a ella. Entonces no hay que estar promoviendo las relaciones en las redes sociales. Entonces lo que tendríamos que hacer sería mostrar la realidad. O sea, nosotros viajamos de tanto en tanto, pero tenemos una vida compleja. Ajá, porque yo pensaba, doctora, que entonces, digamos, este hombre no hace nada en la casa y lo ponemos en las redes para que nadie lo mire. No. Ah, no, no está bien. No está bien eso. No lo hagan. Ahora, otro problema que tenemos con las redes es que cuando nos disgustamos queremos solucionar los problemas con textos. Y comenzamos con los textos a mandarle a la otra persona y decir, eso no funciona. Tenemos que resolver los problemas cara a cara. Otra grande ventaja de las redes sociales es los celos de a quién le estás poniendo likes, a quién le estás mirando, a quién le estás siguiendo, por qué tienes a tantas mujeres en tu Instagram. A tan amigo eres de esa compañera de trabajo que le das like a todo. Y nos hemos vuelto unas celosas, ya realmente enfermizas. Y finalmente quiero dar tres recomendaciones, querida. Por favor, doctora. Bien prácticas para que esto no suceda. La número uno, no se conecten tanto al celular, porque las redes sociales requieren de uno conectarse al celular o a la computadora. Conéctense a su pareja. Número dos, en la mesa, tanto para el desayuno como para el almuerzo y la cena, no hay celular en la mesa. Lo dejan en otro lado y con el volumen. Y número tres, no vayan a seguir a la ex ni le den like. Ah, también. Pero esa no la había incluido. Había incluido que si se convierte en una obsesión, van a requerir ayuda terapéutica. Porque la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Dejar tu celular y las redes sociales o que te deje tu pareja? Ah, no. No, está difícil eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Dejar el celular o que te deje tu pareja? No, doctora. Yo nada más digo que el que busca, encuentra. Y si tú te pones a buscar, pero también me molestaría que le dé likes a una chica guapa. Eso sí me pondría como diablo. ¿Dónde está la seguridad? Ninguna seguridad. Ninguna. Yo tampoco que no tenga redes.